Amor Es tarde en la noche El amor está en su mundo Tú me miras sonrojada Y acaricias mis cabellos Tú, la señora docente Yo, el ladrón de cariño Tú, que me robas la calma Y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga, tú ¿Y cómo le dirás A él, a él, que tú no fuiste infiel A él, a él? Tú, la muñeca preciosa Yo, el ladrón de cariño Tú, que me quitas el alma Y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga, tú ¿Y cómo le dirás A él, a él, que tú le fuiste infiel A él, a él? BJ Abraham No te quites la ropa Por favor, todavía Aun, aún no siento tu vida Y aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Pero abajo del tiempo Tengo las manos frías No ha llegado un momento Aun losணidores No te quites la ropa Te quiero adivinar, y no mires la hora, que todo llegará No te quites la ropa, quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón Luego habrá un amor, con tu cintura No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor Luego habrá un amor, hacia la luna Nocturno No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando está la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha delictido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, tú me das amor Ah, 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 ahhh Producciones Melena Todo lo que nos esperamos El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado, amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me llores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliz, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo impusco por demás Mira que muero de las ganas Por morir Ven, dame un beso, ven No discutas más amor Ahora ven, abrázame No puedo creer Que al besarte sienta así Del mundo se me van los pies Átame a tu vida, no me dejes ser Casualidad, causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre más, código secreto En mi vida, en soledad Todas tus dudas, que se puedan disipar de ti Amándome Producciones Richard Coa Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de amor Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Salsa a mi estilo No, es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No, es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos No, es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas a tu amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parta el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Sin explicación Y sea cuando todo Empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre De una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me contongo Como un beso Solo tú me sabes Tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que las malas No dan paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Amigos Conocí a una mujer Tan preciosa Que por bella Le di una rosa Tiene los ojos Azules Tan lindos Como un reflejo Del mar Ayer Caminando Por una avenida Al parar De repente En la esquina Desde sus labios Sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses Saliendo con ella Es tan fácil De amar Todas las noches La llevo Conmigo Conmigo A pasear Y la regreso Temprano A su casa Para que pueda Soñar Ella Es tan frágil Tan dulce Inocente Sin ninguna Maldad Está llena De amor De cariño Y de sinceridad Lo mejor Que he tenido En mi vida Lo puedo jurar Si tu prometida Te deja Conquístala Con este tema Salsa a mi estilo Volumen dos Buscando una nueva esperanza Por volverte a ver De noche me paso pensando Sin saber que hacer Buscando tal vez una excusa Para dialogar Para decirte que en verdad No te he dejado de amar A mi familia A mis amigos Le puedo fingir Y pueden pensar Que en verdad Lesbilla me olvidé Pero dentro Dentro Muy dentro Muy dentro De mi Hay algo que dice Que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Y la distancia En el tiempo Me ayuda Para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un camino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor Es un dolor que se clave en el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón Este si es un temazo Cada vez que yo me pongo a pensar En aquella muchachita que una vez me hizo soñar Tienen a mi mente tantas cosas Momentos imposibles de olvidar Recuerdo cuando me acariciaba Mi cuerpo no dejaba de temblar Y la primera vez que nos besamos Comenzó mi mundo a girar Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el amor Y quien sabe cual será el final del juego Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el amor Quien diría que te iba a encontrar de nuevo Que cosas tiene la vida Que no se pueden cambiar Quisiera estrellarte en mis brazos Como aquella vez La primera vez Que fuiste mía No se por donde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mi Pero no es este el momento Todo parece ideal Como salido de un cuento No se que frase escribir Más que un sincero lo siento Yo se que tu me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mi Y yo me muero por dentro No se por donde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Yo se que tu me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mi Y yo me muero por dentro No se por donde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar de descarga Cumplir con tu corazón Y te extrañé Y te extrañé Lo admití Y me regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero no viví Tú me haces falta Desde el momento En que di contigo Tú me haces tanta falta Amor Desde Venezuela Y para todo el mundo Desde Venezuela Y para todo el mundo DJ Abraham Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Y que No pienso discutírtelo No sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Aunque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que Talguien a ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No soy ni la sombra Del que conociste Soy una gaviota Perdida en el mar Vivo a la deriva De un recuerdo triste Extrañando tu manera De mirar Fue una estupidez La idea de separarnos Por lo menos Yo la estoy pasando mal Me parece ilógico Lo de ser libre Cuando el corazón No quiere libertad De que me vale ser libre De que me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale ser libre La libertad Cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Deja que encontrar La potencia musical Después de luchar tanto tiempo Por ganarme tu amor Después de entregarte Mi cuerpo Mi alma y mi corazón Al fin acepto que fallé Y que por mucho que luché Y que por siempre mía No lo logré Despierta y me llega el instante Tu recuerdo mujer Y solo me dan los buenos días La soledad Y el ayer Y me parece mentira Que lo nuestro haya terminado Después de tanto tiempo Hoy fracasamos Y en cada instante Estás en mi mente Voy de la mano Como un pasado hecho presente Como un vacío Que se ha hecho mi confidente Que solo me habla de ti Que solo me habla de ti Somos el del otro nivel Que feliz Me siento hoy Recordando y disfrutando Lo bello que es la vida Porque hoy Me recuerdo a ti Como lo bello que es la vida Tus ternuras y caricias Y hoy Yo recuerdo Los momentos que vivimos Los caminos recorridos Para poder yo contemplar El día La noche Y las estrellas De comenzar Un derroche de amor Concluyendo con tus besos Abrazos Abrazos Y momentos tiernos ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi vida? La vida no es igual ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Si tú no estás conmigo Yo no me siento divino ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Los caminos recorridos Los momentos que pasen contigo ¿Qué voy a hacer si tú no estás? No, 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 no Si tú no estás conmigo No puedo estar feliz ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Para contemplar el día y la noche Mamita comencemos un derroche de amor ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Yo moriré de amor ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Vuelve, vuelve a mi lado Te lo pido por favor